De verdad, prueba a pasear en silencio con tu perro y a dejar de llamarlo constantemente, a dejar de decirle esto no, esto no, esto no, suelta esto no, ven aquí, no huela, no cae, no sé qué, no sé cuánto. No, calla, calla y disfruta del paseo, siente a tu perro, obsérvale mucho, tienes que observarle mucho, tienes que saber entenderle, ¿vale? Y esa es la base, así es como se va construyendo una relación, insisto, que yo no voy a dar lecciones de ningún tipo de relación, pero porque todos estamos en constante aprendizaje, creo que solamente dejamos de aprender cuando nos morimos y es porque se nos acaba la vida a terrenal, luego tenemos otra vida en otro sitio, pero la terrenal se nos ha terminado en ese momento. Pero mientras tanto, mientras estemos vivos nosotros, mientras estén vivos los perros, nuestro perro en concreto, ¿vale? Porque cuando venga otro perro tuyo vas a tener que construir una nueva relación con tu perro en función también del temperamento y la personalidad de cada perro. Pero claro, la base es la misma, la base siempre es la misma. Para que haya respeto y para que haya confianza, tienes que conocer el lenguaje de tu perro, la interpretación del lenguaje de tu perro, las necesidades de tu perro. Y eso también va a variar entre perro y perro. Por eso también hay muchas veces que dices, joder, he tenido perro toda la vida, nunca había tenido problemas con ningún perro y ha llegado este y me ha puesto la vida patas arriba. Bueno, este perro te ha puesto la vida patas arriba quizá para que tú aprendas algo que tienes que aprender, que si no hubiera sido por este perro que te ha llegado a tu vida, que no es por casualidad, ¿vale? No lo aprenderías. Y quizás que tienes que aprender otras cosas que los perros o los otros te lo han puesto muy fácil o te han enseñado otras cosas diferentes. Y este te ha venido a enseñar, te está poniendo delante como un espejo aquello que tú tienes que trabajar quizás internamente para poder comunicarte de una manera más natural con ese perro, ¿vale? Así que nada más, chicos, chicas, dime aquí abajo, porfa, en los comentarios, qué tipo de relación crees que tienes con tu perro, si realmente lo entiendes, si entiendes sus necesidades, si haces paseos en silencio con él y si confías en tu perro. Coméntame, respóndeme, porfa, esta pregunta, si confías en tu perro ciegamente, sabiendo que los perros son perros y que se mueven también por instintos y que en cualquier momento, pues, pasa un conejo y lo va a perseguir, ¿vale? Eso no quiere decir que no confíes. Ojo, confiar en tu perro no significa que tu perro sea un robot, sino que confías en la naturaleza real y original y natural de tu perro, independientemente de que te obedezca o no te obedezca. Simplemente si confías en tu perro por el mero hecho de ser perro y porque la relación que tenéis no está basada en órdenes, sino que está basada en la confianza. Gracias por ver el video.